¿Qué pasa si Argentina no restablece las condiciones de pago de la deuda que tiene hoy emitida en Estados Unidos? Debemos pensar que Argentina va a enfrentar más problemas. Y eso, lógicamente, tiene impactos negativos para Uruguay, que nos parecen moderados, pero que son impactos relevantes, porque ya estamos viendo una caída de la actividad turística en Uruguay y estamos viendo un aumento muy fuerte del gasto que los uruguayos hacen en Argentina, debido a que en Argentina hay muchos precios mucho más baratos que en Uruguay. Y eso acarrea efectos negativos para nuestro país, acotó. El economista Juan Carlos Protazzi comparte lo expresado por Rosselli y agrega otro elemento, una supuesta dificultad en las inversiones que Argentina realiza en nuestro país. Yo creo que puede empezar a acentuarse ahora de que los argentinos quieran sacar el dinero de sus inversiones para tenerlo líquido y poder operar en Argentina. Ese es uno de los riesgos que corremos. En cuanto al tipo de cambio, estima que a Uruguay llegará con entre 6 y 8 meses de retraso las supuestas repercusiones por una devaluación en Argentina. Y como ejemplo, dijo que si el vecino país devalúa un 20% por encima de la inflación, el ajuste del tipo de cambio en Uruguay será de entre el 10 y el 12%.